¡Suscríbete al canal! Mucho gusto. Acá Juan José Belomo y Ricardo Sazón, de Radio Rebelde, del programa Con el Diario del Lunes. Teníamos mucho interés de hablar con la representación gremial de los docentes, porque nos preocupa realmente la decisión del gobierno de la ciudad de iniciar clases en una situación de alta pandemia como la que estamos viviendo. Y entendemos que es una juzgada para desprestigiar a los docentes, para enfrentarlos con la sociedad, para seguir con una estigmatización hacia el empleado público. ¿Cómo están encargando ustedes este desafío? Bueno, primero que nosotros hacemos la misma lectura de lo que recién describías. Estos anuncios, siempre decimos, son más marketineros que anuncios serios. Ni hablar que quien está trabajando en una escuela se da cuenta de muchas de las cosas que plantean que son imposibles de llevar a cabo en una escuela. Pero, además, ya desde el año pasado están en esta tesitura de querer... Recordemos que en junio o julio de 2020, en pleno pico de la pandemia, con un aislamiento estricto, ya querían abrir las escuelas a toda costa, porque lo que están buscando es la foto para hacer política electoralista, ya que este año hay elecciones, bueno, están apuntando a eso con medidas que incluso el otro día todo lo que anunciaron en la conferencia de prensa, nada de eso figura en protocolo oficial ni tiene aprobación alguna. Por ahora a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires no llegó ninguna comunicación y ningún protocolo. Por ahora son solo anuncios marketineros a través de los cuales nos quieren enfrentar a los docentes con la comunidad educativa, saben del fuerte vínculo que tenemos siempre de la docencia con la comunidad educativa, y se suma, bueno, a lo dicho desesperable en Soledacuña sobre las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo el año pasado, en cuanto a que somos unos fracasados, que elegimos la carrera porque no nos quedaba otra, bueno, nada más distante de la realidad que lo que dijo Soledacuña. Bueno, ¿y cómo piensan encarar? Porque el gobierno amenaza con medidas disciplinarias, con descontarles el día de trabajo, ¿hay alguna estrategia? Yo pienso que tendrían que exigir como mínimo la aplicación de las vacunas previo a poder ingresar a tomar contacto con el resto de los alumnos. Y sí, nosotros, mirá, ya el año pasado habíamos presentado en el mes de julio una nota al jefe de gobierno porteño, a la RETA, y a la ministra Soledacuña, en la cual planteábamos en ese momento, que no estaban las condiciones epidemiológicas agarradas para retomar la presencialidad, y planteábamos una serie de puntos que son los mismos que planteamos ahora, que es convocatoria a una mesa interdisciplinaria en la cual podamos discutir trabajadores y ministerios, con también integrantes de la comunidad educativa, sobre las condiciones de la vuelta a la presencialidad. También, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la inversión en infraestructura, en temas que tienen que ver también con la capacitación. Hasta ahora no hubo ninguna capacitación sobre las prevenciones que hay que tener para las y los trabajadores de la educación y también personal auxiliar. Nadie tuvo una capacitación. Bueno, reclamamos muchos de esos puntos. Los reclamamos ahora no porque somos repetitivos, sino porque el gobierno de la ciudad no respondió a ninguna de esas... Pablo, eso te iba a preguntar. ¿Qué respuesta tienen del gobierno de la ciudad? Vos me estás diciendo que todavía no le bajaron ningún protocolo para poder iniciar las actividades. Y además no solo un protocolo de inicio de actividades. Para poder iniciar actividades, los colegios tienen que estar en condiciones. Tiene que haber no solo un protocolo para docentes, sino que para el personal auxiliar también. No entiendo cómo pretenden hacer esto. Bueno, el tema, ¿qué pasa? Nosotros veníamos reclamando de eso. Para este año 2021, ya lo hemos denunciado, no solo que no dieron una respuesta concreta a esos reclamos que hacíamos el año pasado, sino que, por el contrario, redujeron el presupuesto en las áreas que eran importantes en la presencialidad y en la normalidad, pero ahora son fundamentales durante la pandemia. Se redujo un 70% el presupuesto en infraestructura escolar. Se redujo casi un 90% en mitigación de riesgos de las escuelas. Recortaron 300 millones de pesos del plan Farniento, que es clave porque necesitamos también que se provea de conectividad y computadoras a todas las docentes que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la respuesta, la verdad, que es todo lo contrario, incluso lo contrario a aquellos países a los que a la RETA le gusta poner como ejemplo del hemisferio norte, los países de Europa y muchos estados de esos países, muchas provincias, hicieron previo al comienzo del ciclo lectivo. En el hemisferio norte empezaron el 1 de septiembre. El nuevo ciclo lectivo hizo una fuerte inversión en conectividad y plantearon también un sistema híbrido en el cual parte de estudiantes tienen clases presenciales y otra parte tiene clases virtuales. Pero ahora nosotros tenemos en el horizonte también la vacuna. Entonces, ya estuvimos, estamos viendo el ejemplo de provincia de Buenos Aires, cómo ya está haciendo los registros de la gente para vacunarse y acá en la Ciudad de Buenos Aires no se está haciendo absolutamente nada. Y lo que planteamos es, falta poco para que llegue la vacuna, por qué no podemos esperar un mes más a que esté la vacuna, lo cual no va a solucionar todo porque las condiciones de las cuales les hablaba se tienen que cumplir, pero bueno, es un avance más y un resguardo más para las y los docentes. Bueno, la idea es que tengamos presencialidad y que la salud de la población se preserve como una cuestión que atañe a los docentes, pero a toda la población, porque pueden ser focos que transporten el virus hacia toda la ciudad. Así que realmente es preocupante y por eso queríamos consultar a la representación del gremio docente. Y bueno, te agradecemos mucho este contacto y vamos a seguir en contacto hasta que este tema se resuelva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Respecto al último que decías, la presencialidad de las escuelas implica el 30% del movimiento de la ciudad, el tránsito, lo cual genera muchísimo movimiento, muchísima circulación de gente y puede empeorar abruptamente las condiciones epidemiológicas que ya son muy complejas en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, gracias por darnos la palabra y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias.